No se preocupe, no se acerque a ellos sin miedo del problema, llame a la policía y ellos van a tener problemas. No, 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 tranquilícese, no es la manera. No me venga a llorar porque dice que el mundo se le va a cerrar. Usted como ellos tienen derechos y como derecho de usted, si la agrega le denuncie. Si no sabe el domicilio, buscaremos la forma de como localizar su domicilio. No se ponga a llorar. Conmigo no venga a llorar. Conmigo dígame las cosas como son y yo le voy a dar sopita. No se preocupe. No se acerque a ellos sin miedo del problema. No, 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 tranquilícese, no es la manera. No me venga a llorar porque dice que el mundo se le va a cerrar. Usted como ellos tienen derechos y como derecho de usted, si la agrega le denuncie. Si no sabe el domicilio, buscaremos la forma de como localizar su domicilio. No se ponga a llorar. Conmigo no venga a llorar. Conmigo dígame las cosas como son y yo le voy a dar sopita. Gracias. 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 Gracias.